En este caso se trata de hablar de la finalización, luego matizaré eso de finalización de la calle Pingüino, tan largamente demandada por los vecinos y vecinas de este barrio. Esta es una calle que en el año 2016 ya tuvo una intervención importante en las dos aceras en la zona central y había que rematar la parte final que está pegada al último tramo del 29 de octubre. Digo antes lo de finalización entre comillas porque como verán, tanto en este tramo como en el otro, hay dos zonas de hormigón en la acera, es una finalización provisional puesto que está previsto intervenir en ellas en el momento en el que se aborden los bloques colindantes del polígono 29 de octubre. La intervención consiste básicamente en la sustitución de la red de saneamiento, se ha sustituido la antigua que había, muy anticuada, por otra nueva y de mayor sección, una sección de 400 milímetros que va a permitir también, como estamos haciendo en muchas zonas de la ciudad, que la evacuación de pluviales y la evacuación de agua sanitaria procedente de los domicilios se haga en mejores condiciones, con mejores garantías y por eso de esa manera también evitar posibles inundaciones. Se han ensanchado las aceras, eran aceras tremendamente estrechas, aceras de brea y ahora son mucho más anchas y se ha pavimentado la zona central. Seguidamente nos vamos al Parque Patricia a ver un humedal que se ha desarrollado al amparo del programa Urban Green Up con financiación europea. Es un humedal de unos 50 metros cuadrados de superficie y tiene algunos elementos novedosos, que es la utilización del agua para la producción de energía eléctrica. Luego lo vamos a ver, es un proyecto de carácter experimental que se suma a otros muchos que a lo largo y ancho de la ciudad se han llevado a cabo con financiación europea y al amparo de ese proyecto. Y recuerdo, por ejemplo, los toldos de la calle Santa María, el jardín vertical del Corte Inglés y pronto la pantalla acústica que se va a colocar en la mitad del paseo del hospital militar para mejorar el impacto acústico sobre las viviendas que produce el mucho tráfico que discurre por esa vía. Gracias. 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 Gracias.